Hoy lleva 15 días desaparecido y no sé nada de él. Estoy desesperada, ya que no tengo respuesta de nadie. Guadalupe Álvarez Gil es esposa de Guillermo Escobar Roque. Está desaparecido desde hace más de 10 días. Salió de su domicilio ubicado en la colonia Las Granjas, de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas. Desapareció el día 11 de enero. Tomó una ruta de la combi cero de las estrellitas, que viene de Las Granjas. Bajó en el campo de La Chancá y tomó otro colectivo de la ruta 3101. Y dirá a la gente, ¿cómo lo sabe? Porque es lo único informe que me ha dado la fiscalía, que cruzó la calle de la iglesia de San Isidro para abordar la combi que va rumbo al centro. Y de ahí no tengo más información. Y lo que le estoy diciendo que vi en las cámaras que subió a la ruta 3101, eran las 514, marca ahí el reloj de la subida de mi esposo. Y esa fue la única pista que tengo desde hace, ¿qué? 10 días. Guillermo tiene 59 años de edad y según sus familiares, podría padecer pérdida de memoria. Realmente no tiene ningún diagnóstico médico, porque la situación nunca estuvo tan deteriorada, pero por lo que mi mamá ha visto en las cámaras del C5, se ve que está desubicado. Pero ya tenía como síntomas de que a futuro iba a tener problemas con la pérdida de memoria. Pero pues realmente no sabemos qué haya pasado, si se haya caído, si se haya golpeado. No era una persona que se saliera y que se olvidara, porque qué más, pues no me quedaba en la cabeza otra cosa, o que tuviera enemigos, o que se fuera a tomar y ya no regresara. No, no salía de la casa. Él estaba siempre ahí en la casa. En medio de la tragedia que vive la familia, las muestras de solidaridad no se han hecho esperar. Gracias, y le quiero dar las gracias a todos los que se están uniendo a esto, a la búsqueda de mi esposo. Por muy mínima que sea la pista, háganmelo saber. Yo iré, no importa que a veces no sea, pero una de tantos, yo tengo confianza y tengo fe que una de tantas de esas llamadas puede ser que sea mi esposo que estoy buscando. Él hizo 25 años de servicio en el magisterio, es profesor jubilado, y su último empleo fue de taxista. Entonces es importante decirlo, que era una persona muy conocida, tanto por sus alumnos y por las personas que fueron sus clientes, como por el servicio que él daba. Según el programa, as visto a de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, Guillermo Escobar Roque mide unos 55, es de tez morena y ojos grandes y negros. Si conoce información de su paradero, comunique al 961-617-2300, extensión 17541, o al número de WhatsApp 961-655-0324. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordoñez, Alerta Chiapas.